Esta es la era del yuppie idiota feliz Su cuello blanco y también empolvada nariz Sueños vacíos, todo es un hastío Lejos del frío, no encuentras abrigo Oveja al matadero Sigues al mundo entero Esta es la era del yuppie idiota feliz Su cuello blanco y también empolvada nariz Sueños vacíos, todo es un hastío Lejos del frío, no encuentras abrigo Oveja al matadero Papá, paparará, paparará Sigues al mundo entero Oveja al matadero Oveja al matadero Excelente Tocquer Gracias por ver el video.